Rusia ha advertido a los Estados Unidos y demás miembros de la OTAN que las confesiones realizadas por voceros autorizados de Ucrania de haber recibido el consentimiento de la Alianza Atlántica para realizar ataques sobre todo lo que parezca ruso, justificarían una declaración de guerra de Rusia contra sus enemigos. Esto es la guerra, el Kremlin advierte a la OTAN, y no podría llamarse de otra manera, sobre todo porque a partir de la referida confesión de la parte ucraniana, sus ataques con drones sobre Crimea se han intensificado, produciendo una enérgica reacción por parte de Rusia, tanto en el terreno militar como en el ámbito diplomático. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, reaccionó a las palabras del principal asesor de Volodymyr Zelensky, Mikhail Opodoliak, quien afirmó que los socios occidentales de Kiev habían autorizado los últimos ataques contra Crimea. Medvedev ha alertado que esta autorización es una prueba legal de la participación directa de la OTAN en el conflicto. Seguidamente afirmó lo siguiente, los violentos ucranianos anunciaron que les habían autorizado cualquier ataque contra todos los objetivos rusos, particularmente en Crimea. De ser cierto, y no hay motivos para dudarlo, ahora es una prueba directa y jurídicamente relevante de la complicidad de Occidente en la guerra contra Rusia. Medvedev destacó, usando la jerga latina del derecho, que el reconocimiento por Ucrania de tal autorización constituye un casus belli o motivo de guerra, y para Rusia la oportunidad de actuar en el marco del principio de «Jus Adam Bellum» o legítimas razones que tiene Rusia para entrar en un conflicto bélico contra todos y cada uno de los países de la OTAN. El alto funcionario quien ejerció la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012, que fue también su primer ministro entre 2012 y 2020, y actualmente ejerce la jefatura del partido gobernante Rusia Unida y la vicepresidencia del Consejo de Seguridad, agregó lo siguiente, «Las profecías de Apocalipsis están cada vez más cerca». Medvedev condenó la postura de Occidente y culminó su texto con tres citas célebres, una de San Juan en Apocalipsis 9-6, que dice, «Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos». La segunda frase corresponde al filósofo político y principal líder comunista de la Revolución Rusa ocurrida en octubre de 1917, Vladimir Lenin, que reza lo siguiente, «Nos recuerdan mientras estorbamos a otros». La tercera frase citada de Medvedev corresponde al expresidente de la Unión Soviética, Nikita Kuschev, quien en 1956, durante un discurso ante los embajadores extranjeros, dijo lo siguiente, refiriéndose a los enemigos de su país, «Les guste o no, la historia está de nuestro lado, les sepultaremos». Desde el inicio de la operación militar especial, el 24 de febrero de 2022, Rusia siempre estuvo dispuesta a abordar las vías diplomáticas para resolver el conflicto, pero Occidente siempre puso trabas. Hoy trata unilateralmente de convencer al mundo de que apoyen la llamada fórmula de paz de Zelensky, pero su fracaso ha sido estrepitoso, tanto en Latinoamérica como en África. Ya nadie lo nega. El principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhailo Podolyak, afirmó que la OTAN había autorizado los últimos ataques contra la península de Crimea. El hombre de confianza de Zelensky confirmó que hoy existe un consenso absoluto sobre que se puede destruir todo lo ruso, por ejemplo, en Crimea, muy distinto a lo ocurrido hace un año, cuando hubo algunos ataques contra Crimea y nos ordenaron continuar sin eso. Podolyak relató al portal ucraniano de noticias Strana que el consenso abarca a la totalidad de los países que apoyan a Ucrania, lo que autoriza al ejército ucraniano a destruir todo lo que sea ruso en los territorios ocupados. Esto explica la contundencia de la reacción de Medvedev. Después de las declaraciones de Podolyak, las fuerzas especiales de Ucrania afirmaron haber llevado a cabo un ataque contra objetivos de la flota rusa en el Mar Negro, en Crimea y otras operaciones, que se incluyó el desembarco de tropas en la península. Lo que no indican esos informes es que ambas operaciones fueron neutralizadas con grandes pérdidas para Ucrania. A pesar de esto, Zelensky tiene el tupé de criticar en una entrevista con RTP la opinión del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, respecto al conflicto y ha rechazado las soluciones pacíficas que impliquen la transferencia de territorios a Rusia. Zelensky dijo a RTP lo siguiente. Cuando hablamos de una fórmula unilateral o multilateral tenemos que ser justos. Lula debe entender claramente que el conflicto está en Ucrania y no en Rusia, ni en Brasil, ni en África, ni en Estados Unidos. Alguien debería decir a Zelensky que si el conflicto está localizado en Ucrania es porque él vendió hasta el último ucraniano a los gringos. El comediante devenido en presidente por voluntad de Washington afirmó a continuación lo siguiente. Si estas propuestas se basan de alguna manera en cederle a alguna parte de nuestro territorio, entonces esto no es coherente, en primer lugar, con nuestros pensamientos y, en segundo lugar, porque no son compatibles con nuestra integridad territorial y soberanía. Sobre este punto acotaremos dos cosas. Primero, la ideología de Zelensky está proscrita en Europa por violenta y discriminatoria, por exaltar a quienes causaron la Segunda Gran Guerra y por apoyar la desaparición física de millones de personas. Segundo, si a ver, vamos, según la historia, Ucrania es el territorio más antiguo de Rusia, pues está nació precisamente allí. Pero retomando los sucesos de hoy, tenemos que mientras los voceros de Kiev emitan amenazas contra Rusia y su mermado ejército intensificaba sus ataques con drones sobre la península de Crimea, Borodimir Zelensky recorría el mundo defendiendo su inadmisible plan de paz. La irrazonable fórmula de paz presentada por Zelensky incluye, por una parte, seguridad nuclear y radiológica, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberación de todos los prisioneros y deportados, implementación de la Carta de la ONU. Además exige la restauración de la integridad territorial de Ucrania y el orden mundial, retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades, prevención de la escalada y confirmación del fin del conflicto, entre otras. En su propuesta Zelensky incluye términos que no está en capacidad de hacer cumplir porque requieren el compromiso de su jefe. Bajo la supervisión estricta del Consejo de Seguridad de la ONU, tales son los casos de la seguridad nuclear, radiológica y alimentaria. También exige Zelensky cese de las hostilidades, restablecer la justicia y la protección de la naturaleza, tres principios que él mismo ha vulnerado con su violenta conducta. Este absurdo plan también fue presentado por Zelensky en una junta organizada por Joe Biden a comienzos de agosto en Arabia Saudita, a los fines de discutir, sin la presencia de Rusia, la propuesta de paz. Para Anatoly Antanov, embajador ruso en Washington, las negociaciones realizadas en Arabia Saudita fueron una pérdida de tiempo, ya que no podían arrojar resultados útiles y Rusia estaba ausente. El evento fue utilizado sin éxito para difundir mentiras. Por ello, dijo Antanov que no se puede hablar de ningún éxito diplomático tras esas conversaciones. También destacó Antanov que le gustaría entender cómo es posible discutir asuntos relacionados con la seguridad de Rusia sin tener en cuenta los intereses nacionales de su país. El embajador ya debería saber que estos son actos típicos de la locada arrogancia estadounidense. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, considera que esa fórmula no es más que una iniciativa pseudo-pacífica y alejada de la realidad, y subrayó que Kiev fue quien interrumpió las negociaciones iniciadas en Estambul el 28 de febrero de 2022 para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades y Zelensky las abandonó definitivamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande